Sin Censura. Actualízate y descarga la aplicación de Sin Censura. Amigos, me da mucho gusto recibir en los estudios de Sin Censura con un servidor Vicente Serrano a Norma Acuña de la oficina del abogado Burns, quien tiene información importante, sobre todo si usted tiene problemas con su contrato hipotecario, si usted está teniendo problemas para pagar su casa. Norma, me da mucho gusto que nos acompañes para hablar de ese tema tan importante. Gracias. A ver, Norma, ¿qué se puede hacer cuando nuestra gente ha llegado a un punto en el que dice ya no puedo pagar? ¿Se puede negociar algo con los bancos? Sí, se puede negociar el contrato hipotecario de la casa, pero se necesita un abogado quien pueda saber si usted califica para esa negociación, porque ya que los pagos están atrasados, no nada más puedes mandar la solicitud y esperar que se apruebe la modificación, pero realmente se tiene que hacer un análisis para estar seguro de que sí se va a aprobar el caso. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué se necesita llevar? ¿Cuál es el proceso, Norma? Pues el proceso es ver todos los documentos. Tenemos que revisar todos los documentos para asegurar que después de que el banco tome en cuenta el ingreso y el contrato, si ese contrato va a ser aprobado, basado a los ingresos que usted tiene y comparado a los gastos. ¿Qué se le puede conseguir a nuestra gente? Porque he escuchado que puede bajar la deuda principal, que se le pueden bajar los pagos. ¿Qué se le puede conseguir a nuestra gente con esta reestructuración del contrato hipotecario? A veces se puede bajar la tasa de interés, también se puede reducir la deuda principal del préstamo y también se pueden bajar los pagos cada mes. Pero nuestra oficina solamente toma el caso si se puede determinar y garantizar que sí se va a aprobar el caso. La primera consulta es gratis con Norma Acuña de la firma de abogados Burns. Así que llame en estos momentos al 312-539-9582. 312-539-9582 y haga una cita. Insisto, es completamente gratis. Y lo que se le ofrece a nuestra gente en esta reunión con ustedes es una evaluación del caso. Porque no todas las personas van a calificar. No, y también quiero estresar que no tiene que estar atrasado en sus pagos. Hay mucha gente que tiene contrato de hipoteca y no tiene absolutamente nada de problema en hacer el pago. Pero ese contrato, si no se negocia directamente con el inversionista, lo va a seguir pagando a un interés más alto o tal vez tiene lo que se le llama un balón o una deuda al final del contrato. Y todo eso se puede reestructurar. Pero si no le pide al banco que lo haga, no se va a hacer. Cuando se hace la evaluación del caso, ¿se le dice a la gente si se puede, no se puede, o se tiene que esperar alguna respuesta del banco? Nosotros le decimos inmediatamente después de la consulta si se puede tomar el caso o no. Si se identifica que el contrato que ya tiene es lo mejor que ese inversionista puede ofrecer, entonces el caso no se puede tomar. Si se identifica que sí se puede hacer algo mejor, o sea, si se puede generar un mejor contrato con respecto a ahorros de interés, entonces podemos tomar el caso porque se le puede garantizar que se va a ahorrar dinero al negociar el contrato. Hay unos inversionistas que nosotros trabajamos más seguido que otros porque estos inversionistas están dispuestos a perdonar la deuda principal del préstamo. Entonces, somos diferentes que otras oficinas en que nosotros ya tenemos una relación establecida con estos inversionistas que reducen la deuda. ¿Inversionistas como quiénes? ¿Bancos como cuáles? El inversionista primario es Aquin, el otro es SLS, Sateris, Nation Star, Bayview Loan Servicing, Rushmore Loan Servicing. Estos son inversionistas que les compran las deudas a los bancos. A los bancos, exactamente. Entonces, nuestra oficina solamente trabaja con inversionistas que tienen la deuda que ya se les vendió. Entonces, el cliente no sabe, pero esta deuda se vendió por penis a cada dólar. Entonces, el inversionista mientras sigue colectando los pagos del cliente, pero el cliente no sabe que la deuda es negociable. Muy bien, pues en esta situación, yo le pido que le marque a Norma Acuña al 312-539-9582 a The Burns Law Firm. La firma de abogados Burns, 312-539-9582. Apúntelo y comparta con quien lo necesite. 312-539-9582. He escuchado que el ramo de bienes raíces ha mejorado. Pero la realidad es que muchas personas han perdido su trabajo, han cambiado su situación económica y es por eso que muchas familias hispanas todavía están en este atolladero, en este problema, Norma. ¿Qué es lo que has visto en la comunidad hispana? En la comunidad hispana parece que todavía tienen dificultad con su trabajo o con los ingresos. Hay cambios en el mercado que han mejorado la posición de los clientes, pero todavía hay clientes o gente que todavía tiene contratos que se pueden negociar. Tal vez tuvo una modificación hace cinco años o tal vez tuvo una reestructura hace dos años, pero ahora si el préstamo se vendió a un inversionista, tiene más opciones y entonces todo ese dinero que está pagando en interés cada mes por ese pago, tal vez se puede perdonar. Pero la gente no sabe si no consulta con un profesional. Y para eso estamos, para que reciba la información de un profesional que trabaja con estos bancos al diario. Es Norma Acuña de Burns Law Firm, la firma de abogados de Burns. Y le voy a pedir que marque para que haga su cita. No le van a cobrar absolutamente nada por esa consulta. Le van a hacer una evaluación de su caso 312-539-9582. 312-539-9582. ¿En qué depende? Porque cada caso me imagino que es diferente. ¿En qué depende que se le consiga una reducción, una rebaja en la deuda, un pago mensual más bajo? ¿Por qué unos más y otros menos? ¿En qué se basa? Cada caso es diferente, pero la mayoría de los tiempos depende en el inversionista. La mayoría del tiempo no depende en el cliente, sino que depende en el inversionista que compró el préstamo. Si el préstamo se compró a un descuento grande, entonces ese inversionista va a estar dispuesto a perdonar más de la deuda. ¿Cuántos años tienes haciendo esto, Norma? Como unos 10 años. O sea que en 10 años me imagino que han creado relaciones para poder hacer mejores negociaciones para los clientes. Exactamente. Y ya sabemos, con toda la experiencia que tenemos, ya hemos determinado cuáles son los mejores inversionistas con quien trabajar. Y por eso nosotros no tomamos todos los casos. Somos, solamente se eligen los casos que sabemos que se pueden ganar. Es Norma Cuña en nuestros estudios de Sin Censura 312-539-9582 para que haga una cita con ella. La experta de Burns Love Firm para que usted se siente con ella y le explique cuál es su situación. Cada situación es diferente, cada panorama es diferente, económico, perdió el trabajo, trabaja menos, qué sé yo. 312-539-9582, 312-539-9582. Norma, ¿qué necesita nuestra gente llevar a su cita? Es importante que traigan los documentos, primeramente el estado de cuenta hipotecario, ese es muy importante. ¿Cuál es el que nos llega todos los meses? El que le llega cada mes. En ese documento se indica cuánto dinero cada mes del pago va al interés y cuánto va al principal. Incluso ayer vi uno donde el pago era $1,409 y de esos $1,409 solamente $35 estaban aplicados al balance del préstamo. Lo demás es puro interés y puras taxas y seguro. Entonces nuestra oficina revisa eso y se puede evaluar si se puede hacer algo mejor para que su dinero trabaje más duro para usted. Para bajarle a la deuda, ¿no? Ajá, exactamente. Es la firma de abogados de Burns y el número de teléfono para que se comunique con ellos es el 312-539-9582. La firma del abogado Burns, James Burns, 312-539-9582. Norma Acuña está al pendiente de sus llamadas y de sus casos. ¿Tú personalmente te dedicas a hablarle a estos inversionistas, a estos bancos para negociar con ellos? Sí, en nuestra oficina tenemos un equipo, pero yo personalmente reviso cada caso y apruebo cada caso que aceptamos en la oficina y reviso cada caso antes de submetirlo con el inversionista. Entonces cada caso está revisado por mí para darle mi sello de apruebo. Bueno, Norma, son una firma también legal. Legal. En este sentido, cuando está dañado el crédito, cuando no se le puede ayudar, siempre está la opción de la bancarrota. Oh, claro. Ajá. Nosotros trabajamos directamente con el cliente para hacer lo que el cliente necesita para su situación. Si está en una situación donde su crédito está dañado y ya quiere dejar lo que está en el pasado, dejarlo en el pasado, nosotros le podemos ayudar a volver a empezar y volver a trabajar a restablecer el crédito, podemos iniciar una bancarrota también para que pueda volver a empezar con su crédito. También si ha perdido, tal vez perdió su casa dentro de los años pasados, ahora tal vez quiere ya poner eso atrás, o sea por detrás. Entonces podemos hacer una bancarrota para que usted pueda eliminar toda esa deuda de la casa que se perdió. Hay muchas casas que se perdieron años atrás y la gente cree que porque se fue de la casa o que ya perdió la casa que ya no debe esa deuda, pero es al contrario. Aunque no tenga esa casa, esa deuda sigue pendiente y se tiene que eliminar de una manera u otra. Si la casa ya se perdió, la única manera de eliminar esa deuda es con una bancarrota. Márquele a Norma Acuña, más de 10 años de experiencia ayudándole a las familias hispanas en nuestra área. 312-539-9582. 312-539-9582. ¿Qué hacer en caso de que nuestra gente ya se atrasó? Dices que no es necesario que se atrase para poderles ayudar con esta reestructuración de su contrato hipotecario. Pero, ¿qué pasa cuando ya están atrasados? Y me imagino que los bancos siguen mandando cartas de foreclosure, de embargo. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Lo único que se puede hacer para volver a recuperar el préstamo, porque ya que el individuo se atrasa demasiado, el banco ya no va a estar dispuesto a aceptar sus pagos. Entonces, la única opción que tiene es llegar a un acuerdo con el banco, ¿cómo va a pagar esa deuda? Nosotros le podemos ayudar con eso porque tomamos todos los pagos que se atrasaron y los volvemos a incluir en el préstamo o a veces hasta se perdona. Pero solamente el banco le va a dar esa opción si usted califica. Si califica o no califica, nosotros le podemos dar saber durante la consulta si califica o no califica. ¿Qué tanto tiempo necesita una persona para esta evaluación del caso cuando vaya a las oficinas? Bueno, necesita por lo menos media hora, porque vamos a revisar todo, pero yo ya sé lo que estoy buscando, no se tarda mucho tiempo, pero necesito saber si en el caso de que usted esté atrasado en los pagos, necesito saber si el banco va a aprobar el caso antes de tomarlo. Porque si el banco no lo va a aprobar, nosotros no le vamos a tomar el caso. Claro, porque sería... Una pérdida de tiempo para usted y para nosotros también. Definitivamente, y de dinero. 312-539-9582, 312-539-9582 en las oficinas de Norma Acuña en The Burns Law Firm. Nuevamente los requisitos para que nuestra gente se vaya preparando y que llame a hacer su cita y cuando vaya ya la cita vaya listo. Necesitamos el estado de cuenta hipotecario y los comprobantes de ingreso. Si no tiene este comprobante de ingreso, los últimos dos meses de estados de cuenta bancarios. ¿Y eso es lo único que necesita? Es lo único que necesita. Bueno, para empezar el proceso. Para ver si va a calificar. ¿Es largo el proceso, Norma? Para reestructurar la hipoteca, sí es largo. ¿Estamos hablando de que algunos meses? Unos tres meses, por lo menos tres meses. Pero nosotros, al tomar el caso, estamos comprometidos a que el caso se apruebe. Todo ya está en... Tenemos un plan. O sea, cuando venga nuestra oficina, si usted califica, yo le voy a decir exactamente para cuándo se va a aprobar, cuánto se va a tardar con el prestamista, para cuándo se va a aprobar y cuándo va a ser su primer pago. Porque todo lo tenemos ya. Es un sistema. Norma Cuña está esperando sus llamadas en su oficina. Le van a atender. Le van a dar la consulta gratis. Le van a hacer una evaluación de su caso ahí en The Burns Love Firm. 312-539-9582. 312-539-9582. Norma, ¿qué es lo más recomendable? ¿Reestructurar o de plano ya bancarrota? ¿O es una decisión que va a tomar nuestra gente después de hacer la evaluación del caso? Exactamente. Después de la evaluación de nuestra consulta, nosotros le podemos dar recomendación qué es lo mejor para hacer en el caso de usted. Entonces cada caso es diferente. Vamos a suponer que no vas atrasado en los pagos. Tú puedes pagar la hipoteca. Pues está muy bien. Pero si tienes uno de los inversionistas que reduce deuda y baja los intereses, entonces le vamos a recomendar que nos deje ayudarle a cambiar los términos del contrato. O sea, en otras palabras, porque esto es muy dado en nuestra comunidad hispana, a pesar de que nos está yendo, pues no, también seguimos pagando la casa. No somos muy dados a dejar de pagar. No. Puedes seguir pagando, pero no te conviene ese contrato. Eso es lo que les estás diciendo, que cambien. Ajá, exactamente. El contrato se sigue pagando, pero la deuda es negociable. Porque si tienes uno de estos inversionistas, ellos reducen la deuda, aunque los pagos vayan al día y no tengas problemas con tus finanzas. ¿Qué más pueden hacer por nuestra gente en la oficina legal de Burns? También les ayudamos a escribir testamentos para que protejan sus activos. Hay muchos clientes que no tienen un plan en caso de que algo les suceda. Entonces, esa casa se le pasa al estado de Illinois. No sé si el público sabe eso, pero si no tienen un testamento, la hipoteca o la casa se va al estado de Illinois si no tienes testamento. Pues qué preocupante. Por eso es importante asesorarse con los que saben, con los expertos, como Norma Acuña, que tiene muchos años de experiencia reestructurando las deudas, los contratos hipotecarios con estos inversionistas, con estos bancos. Márquenle para hacer una cita completamente gratis y que evalúe su caso al 312-539-9582. 312-539-9582. ¿Hay algún límite para ayudar a nuestra gente mínimo o cualquier deuda se puede analizar? No, cualquiera, pero cada caso es diferente. ¿Y las personas que compraron con ITIN, las personas también califican? Ellos también tienen opción para perdón de deuda, pero solamente nosotros evaluamos el caso. Si no es uno de los inversionistas que elimina la deuda, no tomamos el caso. Cuando hablas de eliminar la deuda, ¿a qué te refieres? ¿Lo que está trazado o la deuda en general? La deuda en general. Hay inversionistas que están dispuestos a eliminar una porción de la deuda. Hay casos donde eliminamos toda la deuda y hay casos donde se elimina una porción de la deuda. ¿Tú te acuerdas de algún caso que te haya impactado de lo que hayas eliminado de la deuda? Sí, incluso acabo de recibir un contrato hace dos días donde el préstamo era de $26,000. Era una segunda hipoteca de $26,000 y le perdonaron $18,000 del contrato. Jamás los tiene que volver a pagar. La nueva deuda son $7,600 por ahí y el interés se bajó del 8% al 2%. Entonces, estos casos son muy comunes en nuestra oficina porque solamente tomamos los casos donde esto es posible. Pues vaya a ver si el caso que usted tiene con su propiedad califica. Marque primero para hacer una cita al 312-539-9582. 312-539-9582. Se llama Norma Acuña y es la firma de abogados de Burns. Para despedirnos, Norma, y te voy a invitar cuantas veces sea necesario porque este es un tema que va a beneficiar mucho a nuestra gente. ¿Cuál es la recomendación principal? Con más de 10 años de experiencia, ¿qué le recomiendas a las personas que tienen una propiedad y que tal vez están pagando con un interés muy alto? ¿O ya se está complicando todo que no pueden hacer los pagos porque hay un interés variable tal vez que ha estado subiendo? ¿Qué les recomiendas? Yo le recomiendo a la audiencia que trate de agarrar una opinión profesional porque hay mucha gente que les puede decir qué es lo que ellos pueden hacer. Pero es importante que vengan a tener una opinión profesional de nuestra oficina porque todos tienen opiniones, pero nosotros trabajamos con los bancos todos los días. Nosotros sabemos qué es posible y qué no es posible. El número de teléfono para que haga su cita 312-539-9582 en The Burns Love Firm. La firma de abogados de Burns 312-539-9582 es la firma legal del abogado James Burns 312-539-9582 y ahí estará esperándolo para ofrecerle no solamente la primera consulta gratis sino la evaluación de su caso Norma Acuña más de 10 años. Gracias por ver el video.